Tenle miedo Sin castigo y sin perdón Agarrao a la esperanza De que un día el mundo cambie Tenle miedo Hablan de que un día el mundo ya De un triple mortal Veroz que da con tanta ira No calcule bien La pirueta salga mal Y se haga mil pedazos Contra el suelo De su misma sociedad Ay, sociedad Sociedad Ay, sociedad Yo pido a la gente que me amare Porque sé Que mi rebeldía Los cobardes deben espantar Mírame de frente, María Soy yo, Periquel A la crema de viento Tienen dentro los que bajan Aunque harán de mí Un pantorero universal Y me ven fuera De la gloria de occidente Todos saben bien Que yo en el fondo no soy más Que el que desempatara Su maravilla y decadente Sociedad Ay, sociedad Sociedad Amor mío Amor mío Traigo para ti una vez más Una historia verdad Que nos gusta carojo Pero diferente Porque no tiene final Para que al final Se lo pongamos Tú y yo Y podamos Y podamos Soñar Que el mundo puede Que el mundo puede Cambiar Por las calles de la tierra Con los parias Caminando No terminará la guerra Mientras sigamos luchando Y luchando seguiremos Hasta que la guerra acabe Con los parias En el reino De la puñeta A la calle La puñetera La calle En el reino De la juro De la juro La juro Gracias por ver el video.